Especial dedicación para todas las personas que tienen conciencia, que tienen ojos y que no se conforman. La desnutrición es una enfermedad y como tal puede prevenirse, diagnosticarse y tratarse. Un mundo sin hambre. Acción contra el hambre combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Infórmate. El hambre no es un problema de disponibilidad de alimentos. El planeta produce alimentos suficientes para alimentar casi al doble de su población. Se parte de la generación no hunger. El agua es el alimento más básico de las personas adultas. Nuestro primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre, puede ser un gran compromiso. Un problema silenciado es un problema que no existe. Escucha. Mira. Infórmate. Actúa en tu entorno. Existen los medios para luchar contra el hambre. Sé parte de la generación no hunger. Porque somos la primera generación capaz de terminar con el hambre. Actúa. Nutrir no es solo dar comida. Sé parte de la generación no hunger. Generación no hunger. Esto fue el momo para acción contra el hambre. Haciendo de la realidad un verso. Porque un ser humano no es un nombre ni un número. No, es mucho más que eso. Paz. Gracias. 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 Gracias.